Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias por conectarse. Gracias por conectarse a... aquí con nosotros. Antes de comenzar, quiero darles la bienvenida. Quiero presentarme, por supuesto. Mi nombre es Andrés, para los que no me conozcan. Yo soy parte del equipo de México a Pie. Nosotros somos una empresa dedicada al turismo. Y como muchas industrias en los últimos meses, nos hemos visto muy afectados, porque, por supuesto, no tenemos forma de salir a caminar, que es lo que nos encanta poder dar a conocer el patrimonio cultural de México a través de, precisamente, guías de turistas. Así que, creamos, decidimos, entre todo el equipo, crear este proyecto al que le llamamos Pláticas a Distancia. El día de hoy tenemos nuestra tercera semana de este año, pero durante el 2020 tuvimos 32 pláticas diferentes, con diferentes temas, platicando acerca del México prehispánico, acerca del México independiente, de la Nueva España, de arquitectura, de arte, de culturas, de patrimonio, de diferentes tipos de temas, que lo que buscamos fue realmente atraer su atención. Existen temas que son muy interesantes para ciertas personas, para ciertos públicos, pero siempre encontramos, o siempre buscamos tener esa variedad que México nos permite para poder platicar acerca de lo que nos apasiona, acerca de lo que nos interesa, acerca de lo que tenemos para poder exportar a todos ustedes, todo este conocimiento que vamos teniendo. Es por eso que, como les digo, nació este proyecto de pláticas a distancia, 35 semanas ya con esta tenemos trabajando, haciendo investigación para poder digerir los temas de manera que todos podamos entenderlos. Eso es lo más importante para nosotros, poder investigar, poder sustentar lo que estamos presentando de información, pero poder desmenuzarlo para que sea realmente digerible, para que este par de horas, esta hora y media que nos vamos a tardar aquí en esta plática, realmente sea entretenida, sea aprovechada por ustedes, que puedan conocer algo más acerca del tema que vamos a tratar. Aquí en la pantalla, dice, bueno, en un momento comenzamos, viene la frase de gracias por tu donativo. El donativo es voluntario, pero nos ayuda muchísimo. Nos ayuda porque, como ustedes saben, somos de una empresa de turismo, como les acabo de comentar, y el ingreso se vio totalmente rebajado a cero. Así que cualquier donativo económico que ustedes puedan ayudarnos, nos ayuda muchísimo, incluso para pagar el Zoom. Si son 50, son 100, 200 pesos, realmente nos ayuda muchísimo. Pero, si ustedes no pueden realmente hacer este donativo porque la pandemia nos ha afectado de manera distinta a todos nosotros, nos pueden ayudar compartiendo las pláticas, compartiendo en su Facebook, en Instagram, dándonos like, comentando, siguiéndonos en redes sociales. Esa es la forma en que nos pueden ayudar y realmente lo apreciamos muchísimo. Cualquier comentario, cualquier invitación a otras personas que se puedan unir a nuestras pláticas, realmente es muy, muy apreciado. Estas pláticas no tienen la intención de que sean una simple clase, no es que sea un simposium, no es que sea nada por el estilo. Nos encanta y la idea del proyecto es que pueda ser una conversación entre ustedes y nosotros, entre ustedes y la persona que el día de hoy va a dirigir la plática. Así que, les comento, el chat está abierto para que en cualquier momento si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario acerca de lo que se está platicando, por favor, lo escriban. Realmente es importante esa comunicación porque entonces, en este caso, Ana, que será quien nos vaya a platicar el día de hoy acerca de Diego Rivera, ella tiene todo su hilo de información, pero si en algún momento ustedes tienen alguna duda de algo de que ella vaya platicando, pues tenemos que resolverla. Lo importante será intentar resolver la duda. mientras les damos unos cinco minutos más, tres minutos más a que el resto de las personas se estén conectando, platíquenme, por favor, de dónde se conectan, de dónde son, cómo nos conocieron, si es la primera vez que están conectados aquí con nosotros. Veo a Liliana, ya llegó, muchísimas gracias, Liliana, por acompañarnos una semana más a pláticas a distancia, Silvia desde Cancún, buenas tardes, ¿cómo está el clima por allá? Me imagino que sufriendo con el solecito, sufriendo con el buen clima que puede estar por allá, aquí en Ciudad de México donde yo vivo está un poquito frío, pero bueno, sale uno al sol, al menos así afuera a la callecita, afuera de la casa de uno y pues nada más calienta el sol, pero como que no, más bien como que quema, no calienta más bien. Lucero desde Puebla, muchas gracias por acompañarnos. Desde Tala, Jalisco, Aline, bienvenida, muchas gracias. Lucero desde Los Ángeles, California. Sandra, muchas gracias desde Ciudad de México. Estas pláticas nos han abierto las puertas para poder platicar con personas de todo México. Hemos tenido gente desde Tijuana hasta Cancún, hemos tenido gente de los Estados Unidos, hoy Lucero de Los Ángeles, hemos tenido gente de Washington, de Phoenix o al revés, hacia el sur. Hemos tenido gente de Colombia, gente de El Salvador, gente de Argentina, porque nos encanta, como les digo, platicar acerca del patrimonio cultural de México. Es lo más importante para nosotros, que es riquísimo. como algunas veces escuchamos ya un poquito empezando a aterrizar ya sobre el tema, escuchamos Diego Rivera y pensamos siempre en murales, siempre en obras, siempre en Frida Kahlo, siempre en muchas cosas, muchas cosas que están alrededor, pero la idea será el día de hoy poder conocer su vida a través de su evolución de la obra. ya nos platicará un poquito más Ana acerca de esto. Mientras, lo sigo yo leyendo, Flor de Minipalta, muchas gracias, Ángel de Texcoco, Marcela de Ciudad de México, Alexandra, también del Estado de México, David de Ciudad de México, muchísimas gracias a todos los que están conectados, a los que son regulares con nosotros como Elsa, como Ana Luisa, como Liliana, a los que son nuevos, de verdad que muchísimas gracias, esperamos poder encantarlos, poder enamorarlos y que los siguientes temas que vayamos teniendo en las siguientes semanas sean de su interés, tal vez todos, tal vez no todos, pero el chiste es que puedan realmente acompañarnos, conocer, darnos retroalimentación, poder crecer un poquito como personas después de esta situación que estamos viviendo en el día de hoy. Bueno, creo que ya hablé demasiado y yo no soy el que les va a dar la plática, así que los seguimos leyendo en el chat, les presento a Ana, ella será quien les dará la plática, les recuerdo si en algún momento tienen alguna duda, el chat está abierto, si quieren prender su micrófono para preguntar algo en algún momento, con todo gusto, está abierto sin ningún problema, yo apago mi cámara, apago mi micrófono y los dejo con Ana para que disfruten de la plática de hoy. Los veo al rato, bienvenida Ana. Gracias Andrés, hola chicos, ¿cómo están? Como ya me presentó Andrés, mi nombre es Ana y bueno, el día de hoy yo les voy a platicar de este hombre que ha generado, me parece cuando platicamos y preguntamos quién es Diego Rivera, de inmediato nos viene a la mente Frida Jalo, sus mujeres, sus murales, en esta plática no voy a hablar de sus mujeres, no vamos a tocar este tema tan polémico, vamos a hablar más bien dicho de su obra como tal, qué fue que lo hiciera un hombre tan polémico y tan reconocido a nivel mundial. Les puse aquí una frase que Diego Rivera en algún momento expresó, el que quería él reflejar la vida social tal como él la veía, o sea, él sí quería que la gente viera a través de sus pinturas, de sus murales, su visión de lo que era México, ¿no? Empezamos desde su nombre, ahí está, ahí está, empezamos desde su nombre Diego María de la Concepción de Ponduceno Stanislau de la Berrera y Barrientos Acosta Rodríguez. Ese nombre tan largo era el que él decía como se llamaba, sin embargo, no fue la manera en que había sido registrado, Diego Rivera van a ser un 8 de diciembre en el estado de Guanajuato, conocido este estado como la Colina de las Ranas. ¿Se perdió su audio? Bueno, ¿me escucha? Sí, se escucha bien en la Colina de las Ranas. Exactamente. Entonces, ¿qué eran las Colinas de las Ranas? Eso es importante porque lo va a reflejar en algunas de sus obras, en sus firmas, esta situación de la rana y de hecho, si recordamos, era muy común que Frida se firmara como rana sapo, Diego firmaba como sapo rana, ¿no? O sea, si era algo común. Hola Silvia. Entonces, su nombre verdadero era Diego María Rivera Barrientos, tiene un hermano gemelo, Carlos María. Ellos, como les comenté, en Guanajuato nacen, pero resulta que son de una clase media. Su papá, Diego Rivera Costa, era un hombre lo que llamaríamos criollo, es decir, que era descendiente de españoles directo. Su mamá era María Pilar Barrientos, ella era una mestiza. Nacen, van pasando un año y al año y medio, Carlos, su gemelo, fallece. Diego era también un niño enfermizo y la mamá al momento de fallecer ella decide estudiar esta parte de las parteras, dedicarse a los partos y todo eso y los doctores le recomiendan que envíe a Diego al campo, que era la única manera que esta enfermedad que tenía y esta debilidad que tenía pudiera hacer que sobreviviera. así que con su nana se la llevan a se lo llevan al campo, su nana se llama Antonia y hago esta mención porque Diego sí la recuerda como una mujer indígena, como él lo menciona, pero de rasgos y de carácter fuerte, ¿no? Y entonces está allá para mil, más o menos mil ochocientos noventas que nace su hermana María del Pilar también y regresa a Guanajuato y toman la decisión ya para el noventa y tres de irse a la Ciudad de México. Diego Rivera tenía siete años apenas. Se va a la Ciudad de México aquí tenemos unas fotos de Diego Rivera cuando era pequeño, de dos años, esta de aquí y la de la izquierda es de cinco años aproximadamente. Entonces, toma la decisión, se van a la Ciudad de México y él empieza a estudiar, pero a él no le apasionaba esto del estudio. Él realmente quería pintar y su padre siempre lo va a apoyar. Siempre era tal el apoyo que decide modificar el cuarto que tiene y ponerle papel para que Diego pueda pintar y es justamente lo que él recuerda en alguna de sus memorias que tan pronto pudo tomar el lápiz, él empieza a pintar y nada lo detenía. Eso hace que lo inscriban a la Academia de San Carlos cuando tiene doce años, solamente de doce años de edad, él va a ingresar ya oficialmente a la Escuela de San Carlos. El boceto que les estoy presentando es un boceto que él pinta cuando tenía doce años, recién ingresado a la Academia. Estamos viendo un boceto verdaderamente con mucho detalle, ¿no? O sea, perfectamente dibujado sus ojos, su nariz, las sombras. Siga estudiando, a los catorce años se hace un concurso de dibujo y Diego resulta ganador de veinte pesos. Él es de los que gana, le dan veinte pesos para que pueda ocuparlos en material artístico, ahí comprado en la Academia. También va a ganar una beca ya de veinte pesos mensuales para que pueda seguir estudiando. Esta es la Academia, esta foto es la Academia de San Carlos y uno de sus maestros decide que es Antonio Favres, es un español, le hace este retrato, realmente es un, Diego es un joven admirado por sus maestros, por sus dotes que tiene y simplemente con mi comentario, esta, esta fotografía, este dibujo lo encontré en una casa de subastas, la casa de subastas se llama Morton, es aquí en la Ciudad de México y para que se den una idea, esta pieza fue vendida alrededor de ciento cincuenta mil pesos en dos mil diecisiete, ¿no? O sea, para simplemente como comentario de las cosas que se van este, y ¿cómo se llama? Moviendo en cuestión en torno a Diego Rivera. Entonces, bueno, él va a seguir su escuela, realmente su pintura va a ser en esta tendencia academista, muy realista, va a ser una situación de paisajes, es lo que él más va a pintar, sobre todo al principio, y me parece que es algo que siempre va a pintar Diego Rivera, o sea, siempre va a estar muy atraído hacia los paisajes. Otra de las pinturas súper importante, yo creo, es esta, que es la Barranca de Miscuac, que la pinta en 1904, ¿por qué es súper importante? Porque estaba él en una exposición, una exposición colectiva en 1906, Diego ya tenía veinte años, y llega uno de los que viene a visitar la exposición, obviamente una exposición con venta, y se enamora de esta pintura. ¿Quién era ese personaje que se enamora de esta pintura? Es este hombre que vemos aquí, y es este Teodoro Dehesa, Teodoro Dehesa en ese momento, estamos hablando de política en época porfiriana, era el gobernador del estado de Veracruz, se enamora de las pinturas, se enamora, por así decirlo, de Diego Rivera y de su arte, tanto que le ofrece una beca, y esa beca es que se pueda ir al año siguiente en 1907 a España, a estudiar arte en Europa, y obviamente Diego no va a desaprovechar la oportunidad, en la foto de la izquierda lo vemos previo a que se vaya de México, este hombre que está aquí, ¿sí ven mi mouse? ¿sí verdad? Bueno, este hombre que está aquí es Diego y la otra foto que tenemos al lado es de ya estando él en Europa, entonces se va a tomar el barco un 2 de febrero, se va a perder los tamales, va a tomar el barco Alfonso XIII con su destino final a a Madrid, llegando a Madrid va a tener la oportunidad por una carta de recomendación que doctor Atle le entrega a Gerardo Murillo y entonces va a estudiar en la escuela en el taller de Eduardo Chicharro, con Eduardo Chicharro y su escuela es realista academista, va a seguir, va a retratar, va a reflejar la vida cotidiana de lo que está sucediendo alrededor del mundo, en este caso es el puerto de Vizcaya lo que está sucediendo y este en específico esta pintura que vemos aquí que es una colección personal que está en España esta se encuentra esta gana una medalla también un reconocimiento por la obra que él va teniendo entonces estamos viendo como Diego Rivera va va creciendo como artista y en donde se presenta le están dando reconocimientos a su pintura va a seguir va a seguir su vida en España va a pintar simplemente paisajismo lo que va pasando en la en la vida y por ejemplo bueno no por ejemplo en 1909 perdón se va hacia París y en un viaje que hace a a Bélgica es en donde va a conocer a Angelín Petrona de Loga que es mejor conocida como Angelina Veloz ahí en 1909 es cuando va a tener contacto con ella se van a hacer amigos y otra de las pinturas que pone en ese bueno que pinta en ese momento es esta de aquí quiero que me digan chicos para también hacer un poquito más dinámica esta plática qué ven en esta pintura qué les transmite esta pintura qué siente escríbanme en el chat no bueno a mí me transmite un poquito soledad Julio dice que soledad exactamente tristeza melancolía y por qué básicamente el nombre que le da a esta pieza la digamos que oficial es después de la tormenta sin embargo también es muy conocida como el barco demolido calidez por ahí dice lucero tranquilidad y melancolía esas tardes melancólicas justamente pero además si observamos la pintura ahorita lucero me explicas por qué calidez me parece que sí se ve es muy fácil identificar la tristeza la melancolía creo saber por qué la calidez pero ya ahorita nos dirás tú calma estamos viendo en esta parte de la pintura lo que básicamente le da el nombre al al cómo se llama a la pintura un barco que está destruido ya no vemos la vela no vemos si es que tenía remos no vemos el timón vemos aquí la orilla de lo que pudo haber sido el agua pero sin embargo vemos que casi no hay por la solución cromática si casi no vemos agua está abandonado aquí vemos a otro personaje bueno a un personaje que está caminando pero esta persona no está caminando con ánimo puede ser que sea una persona adulta y críticos que la relacionan con una persona adulta un anciano por eso está encorvado pero a lo mejor esa misma sensación que estamos teniendo en cuestión de de esa melancolía que están mencionando nostalgia toda esta parte hace cuando estamos tristes inconscientemente tal vez tendemos a hacer esto y entonces caminar esta persona va caminando se siente ese esa sensación de de abandono pero el camino nos va a llevar y si seguimos el camino nos va a llevar a prados verdes aquí hay una una pequeña ciudad entonces nos está llevando a estos lugares ya más un poquito más reverdecidos lo que quiere decir que de algún momento de algún momento de melancolía siempre hay como una esperanza para llegar a un lugar en donde nos van a recibir en donde vamos a llegar sin olvidar el cielo que verdaderamente lo vemos tormentoso por ahí alguien mencionó de en cuestión exacto que nada es para siempre la persona se ve muy pequeñita a comparación no sé del mundo o en este caso de este paisaje y entonces nos lleva alguien mencionó que el color una terra de ser melancólicos definitivamente esto no hace que no olvidemos que pasó una tormenta pero que en algún momento vamos a tener esta calma que nos puede traducir que como dice Lucero se juega con los colores para transmitir para hacer ese juego de emociones otra pintura que hace Diego va a ser esta retratos también va a ser algo que va a caracterizar mucho a Diego durante tanto en murales pero sobre todo en obra de caballete va a pintar mucho murales y es una vida diaria algo que le gustaba a Diego era no solo una sola pintura un tema en esta secuencia hay una que se llama mujer bretona también y entonces simplemente si tú juntabas ciertos cuadros de Diego podías hacer una composición completa de una historia que él quería contar no solamente era una sola pintura entonces bueno estas se las puse básicamente porque estas cuatro que les presenté las tenemos en México llegó 1910 ya terminó su beca Diego Rivera su vida en Europa termina él tiene que regresar a México y él tiene que presentar una exposición de lo que aprendió en México y entonces le prometen su primera exposición de manera individual es la primera vez que Diego Rivera se va a presentar de manera individual y entonces bueno toma su barco en septiembre de 1910 va a llegar y díganme chicos que 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 se celebra o que conmemoramos en México el 20 de noviembre de 1910 revolución mexicana la revolución mexicana exactamente pues no es es el día que Diego Rivera inaugura su exposición curiosamente y si pensamos un poquito cómo era Diego que tenía ideas revolucionarias mientras la revolución mexicana está explotando en alguna parte de la república mexicana bueno en diferentes partes de la república mexicana Diego Rivera le está presentando al gobierno lo que él hizo durante su estancia en Europa ¿no? entonces una fecha un poquito rara para su exposición pensando en las ideas que Diego va a plasmar en un futuro ¿no? bueno o casualidad puede ser y entonces bueno Diego Rivera va a exponer en enero del siguiente año de 1911 entonces se va a acabar su exposición pero el gobierno toma la decisión a nombre de Antonio Rivas Mercado que era el director de LEMBA en ese momento es decir de lo que hoy es la Academia de San Carlos de comprarle siete piezas siete pinturas y de esas siete pinturas le pagarán dos mil novecientos cincuenta pesos y son estas bueno de ese momento y son estas pinturas estas cuatro más otras tres que se encuentran en diferentes museos las que va a presentar y las que se van a quedar aquí ese dinero ¿qué hace Diego con ese dinero? toma la decisión de regresar a París encontrarse con Angelina y va a ser su pareja que sabemos su pareja digamos que del momento con Angelina va a tener a un hijo en 1916 adelantando un poquito con Angelina en 1916 se va a llamar Diego Miguel Ángel Rivera Beloff y de otra curiosidad casual su hijo va a morir a los 18 meses de haber nacido digo casualidad porque es la misma edad que muere su hermano gemelo no simplemente como estas curiosidades que pasan a veces en la vida ¿no? y una vez que se va a Europa que regresa va a empezar a tocar va a estudiar a otros artistas obviamente a uno muy importante va a ser Zetsan y se va a meter a esta idea que Zetsan tenía va a cambiar y estamos viendo de por ejemplo el del barco el del después de la tormenta y esta pintura podemos ver un poquito vemos ese cambio en cuestión de profundidad tal vez la paleta y la forma de pintar sigue siendo la misma pero vemos un cambio radical en sus murales perdón en su pintura perdón y estamos viendo ya algo más geométrico a lo que se puede llamar y bueno no se puede que se llama esta cubismo pero no el cubismo que normalmente conocemos sino o bueno o no sé que a tu mente viene el cubismo y es más geométrico y más pegado este es el cubismo Zetsan y vemos figuras geométricas lo vemos en la parte lo vemos en la parte de los árboles vemos líneas muy marcadas para hacer la forma de los árboles ya no se ve prondocitos sino más sin tanto detallito vemos las montañas también más geométricas las formas elipses y en donde más podemos observar esto es por ejemplo en los senos de las mujeres en los senos de las mujeres se ve como un cono piramidal se ven estas figuras geométricas que era que era la la parte de perdón estoy leyendo el comentario que dice Lucero que ella experimenta el cubismo digo que Diego empieza a experimentar el cubismo sí por supuesto Diego va a estar de hecho en el cubismo como tal entonces bueno vemos esto sigue habiendo movimiento en esta pintura vemos aquí por ejemplo estas tres mujeres que están haciendo como un tipo de ritual tal vez no sé a mí yo veo la pintura y se me figura que la mujer que está rellenando su vasija va a moverse en algún momento y se va a integrar a estas tres mujeres que parece que están haciendo una danza para en algún momento salir de la pintura salir de la escena o sea está creando este movimiento pero al momento de experimentar justamente en el cubismo no se va a quedar en ese cubismo senesco sino va a entrar al cubismo más analítico donde una de las bases importantes del cubismo era no estar con tantos colores hacer algo más monocromático que existieran puntos de vista y sobre todo la parte geométrica eso va a ser una de las bases importantes aquí vemos este hombre que tiene aquí está su mano con su pincel con su pluma la otra mano tiene sus hojas y vemos aquí a la cara que nos da el frente pero tiene una más dimensiones no es solamente el hombre que nos está dando el frente aquí lo vemos que nos está dando la espalda y aquí en esta parte parece que nos está dando como de perfil entonces está jugando con este movimiento justamente con las pinturas pero ¿cuál es el problema? o si podemos decir problema al momento de estar experimentando justamente con el cubismo resulta que va a tener esta pintura y esta pintura si puede ser una de las más importantes de Diego por un motivo ¿qué vende diferente a la anterior en cuestión de colores? vemos otra vez al hombre aquí hay un ojo que está de perfil aquí hay un nos está dando el frente a la vez o se está jugando pero hay unos elementos de colores que saltan a la vista ¿si los ven? lo mexicano exactamente el zarape va a ser la primera vez que va a incorporar Diego Rivera en sus pinturas arte popular mexicano esta va a ser la primera pintura en donde empieza a poner un poquito eso le va a provocar ciertas situaciones en el grupo de los cubistas Picasso entre otros Picasso pues obviamente era el más importante o más reconocido va a pintar esta esta pintura que tenemos aquí que Diego va a tener contacto con un hombre llamado Martín Guzmán que era un escritor mexicano que estaba exiliado de México y entonces este hombre Martín le va a platicar justamente lo que está pasando en México con la revolución mexicana esta obra es súper famosa y es conocida como el paisaje zapatista otra vez el nombre original era el guerrillero él todavía no iba a plasmar a Zapata como en los diferentes representaciones que va a ser en un futuro pero aquí vemos otra vez elementos de color como los harapes el rifle el sombrero y él va a seguir pintando ya no con un cubismo analítico sino un llamado cubismo riveriano porque él va a estar experimentando él no va a decir voy a seguir lo que me están diciendo yo quiero jugar con colores jugar con elementos y seguir integrando los elementos que a mí me parecen importantes para transmitir algo en mi pintura y bueno Diego Rivera y el cubismo si experimentará si serán varios años tendrá contacto con grandes personajes del cubismo en esta foto vemos a Pablo Picasso aquí está Diego Rivera pero si se va a separar del cubismo por varios factores y un factor muy importante y hace unos años estuvo una exposición de México aquí en el Palacio de Bellas Artes de Picasso Rivera no sé si lo recuerdan no me acuerdo bien el nombre de la exposición pero estaba hablando de eso de Picasso y con Rivera y bueno Diego Rivera sin entrar como les digo más a detalle en cuestiones de mujeres estuvo un tiempo involucrado con Marefma Borobiev que era una escultora que de hecho tienen una hija que se llama Marinka esta esta niña nunca va a ser reconocida por Diego Rivera ella nace en 1919 y en una de las anécdotas que cuenta Diego Rivera ya al final de su vida él le escribe a su hija Marinka para que venga a México y lo vea o sea que ella un reencuentro padre e hijo pero ella nunca le responde ella no tiene interés pero por qué una porque no fue reconocida pero Marinka trató en contadas ocasiones de de tener contacto con él con cartas pero Diego nunca le respondió entonces Diego reconoce que al final de cuentas no es necesario o más bien dicho que entiende que esta que su hija no le responda la carta pero bueno regresando a este momento encontré esta imagen me pareció agradable la manera de explicar hay un libro llamado Diego de Montparnasse en este libro recopilan datos de la vida y esta Marevna que era la mujer comenta que algún momento Diego Picasso entraba como Pedro por su casa a casa de Diego veía se movía por todo el estudio y en algún momento Diego le comenta a ella que está harto de Pablo y que si algún momento se pusila una de sus obras pues la gente dirá Pablo Pablo porque él era el maestro era el conocido y entonces van a decir que él fue el que copió y entonces le dice un día o lo corro o simplemente agarro mis cosas y me voy a México y justo la exposición que hubo que les comenté aquí en el Palacio de Bellas Artes habló un poquito que enfrentaron estas dos obras que tenemos aquí en relación a la copia bueno aquí les presento una foto es verdad que las cenizas de Marietna están sepultadas en los jardines del Museo Olmedo la verdad es que no sé yo tengo entendido que ella Marietna era bailarina estuvo y que falleció en 2010 pero la verdad es que no no sé si las tengan en los jardines hasta donde yo tengo entendido y pues las veces que he ido al museo de Dolores Olmedo no he encontrado nada al respecto entonces no te lo podría ni afirmar ni negar Sandra la verdad es que no no lo sé pero lo voy a investigar para simplemente saber aquí les estoy presentando otras tres obras de las que hizo Diego como cubista y otra y otra de las anécdotas súper importantes en cuestión del abandono del cubismo una tiene que ver con un con un crítico francés llamado Reverde Reverdy perdón Reverdy y este hombre al ver la manera de pintar Diego y sobre todo en las pinturas donde está poniendo más colores lo apoda el exótico y entonces Diego Rivera fue conocido en el cubismo como el exótico cabe mencionar que Diego Rivera expuso en muchas galerías en muchas exposiciones compartidas de cubismo no solamente en Francia estuvo en Madrid estuvo en Francia en París también viajaron sus obras a Nueva York o sea también expusieron obras cubistas junto con este Picasso y demás que las expusieron en Nueva York entonces Reverdy lo llama el exótico y siempre se refieren a él una vez estaban en una exposición en una galería de Rosenberg este hombre era digamos que su mecenas él tenía un acuerdo con Diego Rivera en donde todo lo que producía en ese momento iba a ser entregado a la galería y entonces están en la galería en la exposición de cubismo y de repente tiene un conflicto con este crítico francés Diego Rivera se sale del lugar de la galería va enojado estaba con Angelina en ese momento van caminando y de repente se para voltea a ver una escena y traten de imaginarse ese momento en una calle de París con una mesita muy estilo parisina con sus dos sillitas una gran vitrina en un almacén en donde hay frutas perfectamente acomodadas imagínense juego de colores texturas elementos el ambiente Diego se queda viendo fijamente a esta escena y de repente de la nada y en silencio grita vean esto que maravilla y nosotros que hacemos tantas tonterías haciendo referencia a justamente la exposición de la que venía saliendo y ese puede ser y esto lo comenta Angelina Beloff en sus memorias el momento crítico donde termina y rompe con el cubismo como lo estamos viendo siempre manejará un poquito y tendrá ciertas figuras geométricas pero ya no va a estar en esto va a regresar a lo que era al principio otra vez y este no sé si les recuerda un poquito el del barco el de la tormenta otra vez vemos una escena amplia ya sin esta sin esta desfiguración de formas va a regresar a sus bases vemos otra vez elementos grandes de las casas otra vez una persona muy pequeña pero que está siendo seguida por sus gansos sus patos y empezamos a observar la escena y vemos un detalle que Diego Rivera va a decir bueno 1918 la Primera Guerra Mundial en este momento todavía no ha terminado y hace referencia a eso con en el cielo alcanzan a ver este pequeño avión que es una referencia al Zeppelin a los barcos perdón a los aviones Zeppelin que se usaban en la guerra entonces él va a regresar totalmente ya va va a abandonar como les comento esta toda esta descomposición de formas toda esta situación que estaba viviendo y va a regresar otra vez a la parte de luz reflejos este hombre llamado como se llama la obra el matemático es un amigo de Diego llamado Renato Pérez Kat y aquí lo vemos pensativo está él como pensando y está tan metido en sí que no se está dando cuenta que su mano la tiene dentro de de su manga y no sé a lo mejor está tratando de resolver algo y es un tic que se está rascando fíjense como su mano que se está rascando sus dedos se ven un poquito más anchos ¿no? y de hecho se ven rojos como esta parte irritada tal vez tenga una irritación o simplemente es un tic que se está provocando esta misma irritación encontré por ahí esta carta en donde Diego le escribe a Dolores Unmedo se las voy a leer porque está un poquito chiquita y a lo mejor hay gente que no alcanza a leer Linda le pedí a Teresita Proeza que me hiciera esta lista de mis obras pienso que debe tener usted incluidas en su ya importante colección conociéndola como es de generosa en algún día estarán en un museo de México el matemático que es esta que está aquí y le menciona quien la tiene Ramón el picador la bailarina los retratos de Pitamor las barquitas una vendedora de flores aquí hace referencia que cualquiera de las muchas que pintó a lo largo de sus años y de hecho yo les voy a enseñar la primera que pinta un niño o una niña mexicana también de las muchas no importa cuál el chiste es que tenga la cadena en florada ojalá logre adquirir estas obras para que su colección comprenda las obras más importantes de mi trabajo por ejemplo el matemático es una de mis mejores obras entonces estamos hablando que ya esta carta fue escrita en 1956 ya en los últimos bueno él fallece en el 57 entonces ya en los últimos años y se le recomienda esta obra efectivamente tal como se lo pidió está en el museo Dolores Olmeda y fíjense en la firma recuerdan de la rana de la colina de las ranas hace su firma simplemente con esta ranita ¿vamos bien chicos? Gracias entonces ya que termina su cubismo ya termina todo esto su hijo que tuvo con con Angelina ya falleció están teniendo problemas le llega para hacer un viaje a Italia es una oferta que le hace le hacen por parte de México de hecho José Vasconcelos el director de la secretaría en ese momento para que se vaya a Italia haga un viaje y estudie el arte popular de Italia pero sobre todo la pintura a gran escala la gran pintura del 480 o sea todos los frescos que conocemos y entonces hará un viaje irá por por Padua irá a Venecia irá a Italia a Roma perdón a Florencia y por ejemplo esta que está en esta capilla es Kovekni en esta capilla va a descubrir o va a estudiar los frescos de Giotto también se va a dar su tiempo para hacer su libro de viaje esta es una hoja que encontré también en la en la subasta en la casa de subasta de Morton esto está disponible por si les interesa no me acuerdo en cuánto está pero está disponible y bueno al estar estudiando esto va a ser lo que va a estudiar para poder justamente el proyecto por el cual lo iban a contratar en la ciudad en México para 1921 que eran o que son los frescos por lo que conocemos a Diego Rivera la parte del muralismo no son iguales pero simplemente les puse como para darnos una idea de cómo es que estaban las pinturas en Italia esta de aquí y la pintura la pintura que hace en la llamada capilla riveriana que es en la universidad de Chapingo es la que está en Chapingo otra imagen para que vean la parte sobre todo del friso como aquí encuentra frisos y también va haciendo esta parte en la parte baja estos murales están en Palacio Nacional bueno este fragmento está en Palacio Nacional y bueno va a estudiar va a terminar su viaje antes de su viaje termina su relación con Angelina Beloff y entonces se viene a México estando en México su primer gran encargo va a ser la creación que es esta que vemos aquí es con técnica de encaustica que es cera como tal cera al muro no les voy a hablar mucho de técnica ya para eso estamos preparando por ahí una plática de muralismo donde sí vamos a adentrarnos más a la a la técnica tanto de fresco como de encaustica y entonces bueno va a pintar este fresco 1921-22 es cuando está datado en 1922 va a pintar esta mujer esta de aquí representa a la que sería su esposa Guadalupe Marín quien va a tener dos hijas Lupe y Ruth Rivera ¿no? bueno pinta esto también se va a ir a la Secretaría de Educación Pública esta la Secretaría de Educación Pública va a iniciar en el 22 y oficialmente bueno van a ser varios años va a pintar primero primer piso bueno planta baja después se va a parte de primer piso escaleras y terminará en el tercer piso quiero que vean bueno estos frescos de aquí son de los primeros que él pinta pero quiero poner atención en el centro y se los pido porque al ratito lo vamos a retomar otra vez y quiero que se acuerden cómo está ¿no? o sea es la liberación del peón vemos aquí justamente a este peón que lo están desamarrando de este tronco de madera vemos a este hombre arriba del caballo al fondo la hacienda que está quemada este se llama la la maestra la maestra rural justamente vemos aquí a esta mujer que está enseñando tanto a niños como a mujeres jóvenes y ancianos ¿no? y la referencia del trabajo ya una vez terminada la revolución o esta lucha ¿no? está dando importancia a esta parte la universidad de Chapingo es la que va a pintar también va a pintar el palacio de Cortés que se encuentra en Cuernavaca Morelos en el edificio de gobierno va a ser esta pintura e igual esta pintura donde se ven las cañas la vamos a tomar la retomar al ratito y entonces bueno sus primeros años 1922 al 29 va a estar mucho va a estar muy metido en este muralismo en esta parte pero en 1925 va a participar en una exposición la exposición panamericana en la ciudad de Los Ángeles con esta pintura esta pintura es el festival de las flores referente a un viernes santo en el pueblo de Santanita aquí en la ciudad de México y esta va a ser la primera que se va a reconocer como su primera pintura donde empieza a poner estos alcatraces y estos elementos de flores que van a ser algo muy común con Diego Rivera entonces va va a ser esto ese mismo año ah bueno como referencia a esta imagen es la que compra Dolores Olmedo entre otras como recomendación de alguna con flores alguna mujer con flores y va a apoyarse o va más bien dicho ilustrar un libro alemán que este libro lo encontré en Amazon está alrededor de unos creo que estaba como en unos 10 euros más o menos así como está y que está firmado o sea copié la imagen tal cual pero él hace las ilustraciones de este libro en alemán y todo el trabajo que tiene Universidad Chapingo SEP está pues haciendo proyectos todo también se da el tiempo de mandarle una carta a Angelina Beloff en donde le recomienda o le pide de favor que reciba a Carlos Orozco un pintor de Guadalajara nada que ver con José Clemente Orozco pero y le pide simplemente que lo acoja que le presente a los amigos para que la entrada sea más fácil en este mundo parisino de los artistas en 1928 se divorcia de Lupe Marín conoce a Frida Kahlo se casa en 1929 en ese mismo año en 1929 Diego Rivera va a ser nombrado como director de la Escuela de Bellas Artes lo que es la Academia de San Carlos y entonces bueno está como director y él dice creo que es importante para un artista que estudie algo de arquitectura que comprenda las bases de arquitectura para que pueda reflejarlo en sus pinturas pero ¿qué pasa? la gente no está nada contenta con sobre todo los arquitectos no están nada contentos ¿cómo es posible que un artista vaya a estudiar arquitectura? al rato van a querer hacer edificios y no era la intención de Diego al menos así lo expresa pero entonces empieza a tener mucho conflicto hay mucho conflicto con la gente Diego Rivera pertenecía al Partido Comunista es expulsado ¿por qué? porque él le da prioridad a su pintura más que hacer un activista además es director de la Escuela de Bellas Artes o sea el gobierno y nosotros estamos en contra entonces va a tener demasiados conflictos al haber aceptado esta dirección que se ve en la necesidad de renunciar al año siguiente pero es tanto los conflictos y las declaraciones y todo lo que están hablando de Diego que él se ve en la necesidad de extender un comunicado lo escribe y les voy a leer solamente unos fragmentos dice ya que se ha exhibido en el público mi personalidad de mi vida privada obsequiándome nombres como fantoche farsante falso revolucionario enriquecido burgués creo que tengo el derecho a decir la verdad sobre todo esto continúa un poquito el texto y después dice de modo y antes de que les diga es bueno ahorita se los comento de modo que las personas que no sepan o no quieran apreciar mis pinturas pueden sacar la cuenta del valor de ellas multiplicando 750 dólares por los 984 metros cuadrados de superficie en las 189 pinturas que que pinté en la Secretaría de Educación Pública así que podrán valorizar una obra que he heredado a mi país a cambio de 4 o 5 pesos diarios no sabe cómo me he enriquecido a costa del gobierno estamos hablando que pintó 189 obras en total de hecho la Secretaría de Educación Pública es el sitio que más de Diego Rivera más murales tiene y si les puedo decir una cosa es increíble siendo el sitio con más obras poco visitado la Secretaría de Educación Pública si ustedes van está vacío se puede apreciar como comercial nosotros hacemos nuestro tour y vamos a ese lugar pero bueno estamos hablando 780 dólares que ganó no les mencioné y se me olvidó mencionar que la obra de las flores la que participa en la exposición panamericana gana el primer premio y por esa obra le pagan 5 mil dólares solo por una pintura le pagan 5 mil dólares por eso es que él expresa que él no se está enriqueciendo por los murales son 780 dólares lo que le pagaron por todo ese trabajo entonces él realmente está diciendo no es no va por ahí no es mi intención pero ya el drama ya se hizo la explosión toda esta situación y le va a servir bastante para que fuera llamado no solo él varios artistas van pero en este caso vamos a hablar de Diego Rivera y se va a Estados Unidos lo invitan a él primero a San Francisco en total en San Francisco va a pintar tres muros tres murales este que está aquí va a ser el primero alegoría de California y va a pintar a esta mujer que tenemos al centro ella es la mujer que está en la fotografía Ellen Moody que es una tenista va a pintar del lado izquierdo vemos frutas agricultura con este hombre que se llama Luther Burbank que es el pionero de la agricultura científica y a este otro hombre que se llama James Wilson que va a ser el descubridor del oro en las Californias del siglo XIX entonces aquí va a pintar toda la parte de la agricultura los beneficios que hay y en su mano derecha va a pintar simplemente la parte tecnológica los avances la industria que se está dando el niño del medio representa la juventud de California y al tener el avión está tratando de representar el futuro simplemente es esta conjugación de elementos y entonces bueno va a pintar esto se va a ir al otro mural de San Francisco pero antes de que nosotros nos vayamos al otro muro de San Francisco quiero regresarme un poquito a la CEP a la Secretaría de Educación Pública en el segundo piso él va a pintar todo un corrido que se llama el corrido proletariado y va simplemente a hacer una serie de murales en donde va a ir platicando lo que va pasando en la vida y en esta revolución que van teniendo la gente trabajadora estas dos imágenes quiero que me digan qué diferencia ven entre el mural llamado El Pan Nuestro y la escena del capitalismo qué es lo que ven entre uno y otro igual y diferente a la vez ¿no? bueno la paleta de colores sí la paleta de colores igual o diferente díganme si es igual o diferente las diferencias de clases población la población la población ajá exacto la diferencia de clases justo ajá tienes ajá la expresión de cada cuadro la expresión de cada cuadro en la expresión de cada cuadro la composición es muy parecida dice José Daniel Irma dice las clases social y la comida ahorita vamos a retomar eso los rostros de la gente la diferencia de clases ¿no? y efectivamente si vemos El Pan Nuestro vemos bueno en las dos imágenes los dos están sentados listos para cenar en la imagen de la izquierda en la del Pan Nuestro vemos un hombre pasivo con su estrella roja partiendo el pan para repartirlo justamente del otro lado en la escena del capitalismo el hombre central no está esperando a repartir sino tiene los tenedores como de comida 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 y no nos ponemos así cuando ya está esperando a que le sirva exactamente esperando a que le sirva entonces esa es una diferencia por aquí mencionan las costumbres de los muebles las expresiones la mesa justamente tanto la mesa como las sillas vean como los personajes del Pan Nuestro están en banquitos de madera sencilla la mesa también es recta lo que quiere decir que es una mesa con un trabajo muy sencillo de madera y la del otro lado tiene esta curvita tienen hasta mantel las sillas tienen garigoleado como se llama torcido entonces la vestimenta o sea se ven ellos personas trabajadoras la mujer de atrás está sosteniendo las frutas los de aquí también tienen frutas pero están viendo y si se fijan los de el fondo de la escena del capitalismo tienen como una pequeña risita madera labrada exactamente o sea se ve más trabajada o sea se ve que le invirtieron a esta situación y vemos a los dos niños un niño que nos da la espalda todos bueno algunos están tomados de la mano pero el niño de aquí el niño de la escena del capitalismo está llorando ¿por qué está llorando? ¿por qué creen que esté llorando? se los voy a acercar un poquito para que vean por qué está llorando ahí está ¿qué es lo que están comiendo? ¿está haciendo berrinche? sí sí puede ser pero ¿por qué creen que esté haciendo berrinche? porque su plato está más pequeño que los otros puede ser tiene más comida puede ser sin embargo si lo pensamos normalmente a los niños les damos un plato más chiquito para que porque tiene las galletas ¿no? y puede que diga que no quiere comer tanto ¿son galletas? o huevos es que no se distingue también vean la que no le gusta la comida pero ¿por qué? vean cómo esta bolsita ¿les recuerda algo? la verdad nunca me ha tocado por más que voy al banco para tratar de salir con una bolsita así nunca me ha tocado pero no sé si exactamente es una bolsa de dinero o sea es la relación de la bolsa de dinero y si parecen galletas parece huevo pero en realidad son monedas monedas de oro por eso es que estos personajes de atrás están riendo porque la clase alta está comiendo su dinero pero su dinero depende de la clase trabajadora que es la que cosecha toda la la siembra ¿no? entonces por eso es que el niño está llorando porque el niño no se da o no entiende o bueno y sabe que no se puede comer las monedas ¿no? entonces está haciendo justamente esta crítica hacia la clase alta que están desesperados y que están tan metidos en su dinero que no se dan cuenta que esto no lo pueden comer en cambio ellos al compartir pueden compartir esta comida ¿no? este corrido va a seguir los invito a que vayan a la Secretaría de Educación Pública en verdad vale mucho la pena a mí de la Secretaría de este corrido es lo que más me encanta y en este mismo corrido va a hablar en otro mural del llamado Banquete del Wall Street vemos aquí personajes otra vez vemos a la Estatua de la Libertad están contando su dinero los ojos de la clase alta son monedas en la anterior ¿no? del que estaba de este exactamente en lugar de lentes son como monedas ¿no? entonces están simplemente viendo sus cuentas en una de su caja fuerte está saliendo una como caja registradora de de oro parece y entonces están contando aquí va a pintar a tres personajes súper importantes de Estados Unidos Rockefeller que Rockefeller bueno era dueño de Standard Oil sí fue un personaje muy controversial en el sentido de que tenía la gran inversión petrolera pero que también él va a patrocinar la Universidad de Chicago la Universidad de Rockefeller él va a crear el MoMA este personaje John Morgan que como dato curioso él tenía boleto de primera clase para el viaje inaugural del Titanic pero se enferma y por eso es que no toma ese barco ¿no? o sea simplemente como dato por eso es que él no se sube no se muere en el Titanic no sabemos si verá sobrevivir él funda compañías o trabaja en compañías como General Electric y el otro es Henry Ford Ford creo que todos conocemos quién es Ford que crea los carros él es el que crea al crecer tanto su compañía él realmente le da apoyo a sus trabajadores le sube sueldo la vida de los trabajadores está mejorando pero el problema es que en la depresión de Estados Unidos es cuando decide despedir a muchos bajar sueldos y simplemente por eso es que Diego lo pone como esta crítica que en su momento pues él simplemente contó su dinero ¿no? entonces ya que tenemos esto nos preguntamos bueno ¿y por qué lo invitaron? o sea ¿por qué si sabía que ya había hecho crítica social y más directa hacia personajes en específico aún así lo invitan a pintar a Estados Unidos? el segundo muro que va a ser en Estados Unidos es este que está en el Instituto de Arte de San Francisco en el último año en 2020 salió la noticia como por octubre que el instituto ponía a la venta este fresco y se escuchó por cuestiones de la pandemia ¿no? o sea que necesitaban dinero por si les interesa está ahí lo están ofreciendo pero dicen que uno de los que está interesado es George Lucas sin embargo en el último reportaje que leí de este año negaron que lo estuvieran poniendo a la venta ¿no? entonces hay que estar pendientes porque por ahí dicen que si el río suena y por ahí tienen ahí ustedes unos ahorros y se quieren traer su o se quieren tener su mural de Diego Riverano por ahí se escucha eso en este mural Diego va a pintar el 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 fresco se llama la construcción de un fresco justamente y va a pintar simplemente la vida de cómo van haciendo la arquitectura los diferentes aquí en el centro aquí en el centro en la parte de abajo vamos a ver al arquitecto Timothy que es el que lo invita a Estados Unidos después vamos a ver a William Restell que es el presidente del instituto y Arthur Brown que es el de la derecha el arquitecto del instituto aquí en la parte de la derecha a la izquierda del mural vemos a maestros del instituto y vemos la imagen principal que es este hombre que parece que tiene una estrella roja que es un obrero al centro y sobre todo como el mensaje oculto que quiere poner Diego es que la palanca de mando la tiene con la mano izquierda entonces simplemente está diciendo que el mando siempre está hacia la izquierda los personajes que nos están dando la espalda son trabajadores ayudantes de Diego Rivera y Diego Rivera es el que está al centro ya para este viaje a San Francisco Diego declara al San Francisco Kronik al periódico que él no que él ya no pertenece al partido comunista no o sea yo ya no soy del partido comunista así que no tienen problemas y entonces es uno de los motivos pero sí va a generar mucha controversia en Estados Unidos del por qué está están mandando ¿Qué hay de qué? ¿Fue espía? ¿Espía de quién? Entre los dos países durante la época del comunismo y con los Estados Unidos No realmente Diego estaba muy metido en en sus pinturas realmente sí me parece que estaba muy metido en sus pinturas sí quería dar mensajes pero o sea en cuestión de por ejemplo cuando estuvo con Trotsky y toda esta parte como espía como tal no no creo seguramente sí pasaba información o sea seguramente sí sí comentaba y sí decía y digo por ejemplo en este muro él dice yo le doy la espalda y si nos fijamos o sea está dando y le hace hincapié a sus pompas ¿no? y él dice solamente yo quería mostrar a estos capitalistas mi trasero o sea es como él lo expresa ¿no? entonces sí tenía contacto con gente pero por ejemplo en México no era querido por la parte comunista o con las ideas socialistas por lo mismo porque a él lo veían como una persona que se decía socialista pero que recibía dinero del capitalismo ¿no? entonces siempre tuvo ese conflicto y de hecho o sea por ejemplo en cuestiones de conflicto y todo eso hay una anécdota en donde Orozco José Clemente Orozco que también ahorita vamos a hablar un poquito de cuando viaja Rusia sí este de que Orozco también está allá y pues lo entrevistan ¿no? y bueno ¿qué opinas de Diego? y Orozco como se expresaba dice de la puerca porque así es como lo llamaba no, ese de la puerca no hace nada o sea ese nada más sus murales no tienen chiste es primer plano mujeres desnudas segundo plano pompas traseros enseñar traseros si es el trasero de Diego está al centro casualmente esto está al centro y tercer plano paisaje y nada más eso de inventar Diego habrá inventado el nalguismo algo así lo comenta ¿no? entonces si había esto lo que comenta Irma de que cuando viajó a Rusia sí no se los había comentado todavía porque ahorita voy a retomar un poquito sus pinturas que toma él hace un viaje en el 27 28 en 1927 en 1928 a Rusia y de hecho es expulsado de Rusia o sea él se ve en la necesidad de salir de Rusia por las porque al final de cuentas él era con ideas de Lenin tenía la tendencia y pues Stanley estaba como más y es por eso que se habla de también una cosa importante aunque yo no creo que haya sido cierto él dijo que nunca había conocido a Trotsky hasta que llegó no o sea él por supuesto que estaba en contacto sí tenía toda esta situación de contacto pero sí estaba muy metido en su pintura y él lo había declarado que él primero quería producir y estar en su pintura sí va a ser una pausa de de su pintura pero en un futuro ¿no? y ahorita lo vamos a a retomar esa parte y entonces bueno pinta esto pinta él dando la espalda al capitalismo va a ser bueno estos son unos dibujos que encontré bocetos se va a ir a Rusia en 1927 28 va a ser todo un libro de acuarelas en donde va a reflejar lo que está pasando en la vida de Rusia y sí va a tomar muchos elementos para sus futuros murales también este libro lo tiene hoy en día el museo de arte moderno el MoMA lo adquiere cuando está en Estados Unidos Aidy Rockefeller y ella va a ser una de las patrocinadoras o de la gente que impulsa a que Diego se presente en el MoMA Diego Rivera va a tener una exposición individual el MoMA se inaugura en el 29 si no mal recuerdo y va a ser el segundo artista que va a presentar en el MoMA como individual el primero fue Henry Matisse y el segundo Diego Rivera y la gente se preguntaba bueno te vas van a presentar a este hombre que puso justamente que está en contra del capitalismo y de las ideas dicen sí pero no es un o sea sí es un socialista pero no es de peligro al menos esa es su idea que no va a ser de peligro porque de cierto modo se censura o al menos eso creían en su mente este catálogo se encuentra de hecho se puede descargar en línea es el catálogo que hacen para la exposición del museo van a son como unas 200 hojas más o menos en donde van a hablar un poquito obviamente de la vida pero van a describir detalle todas las obras que se presentaron en esa exposición entonces se va a presentar va a estar todo todo bien van a ser 140 140 obras más o menos entre pintura de caballete bocetos y dibujos y le van a encargar 7 frescos para pintar al momento le van a montar en el MoMA un espacio para que él pueda hacer 7 frescos transportables de los cuales va a tener temática mexicana y algún otro va a tener temática de Estados Unidos cuatro van a ser mexicanos ¿se acuerdan de este? ¿se acuerdan? ya lo medio vimos el que está en la CEP y alcanzan a ver las diferencias él se va a inspirar en estos muros que va a hacer si va a retomar elementos de trabajos anteriores la diferencia es que por el espacio que tenía a este hombre lo baja del caballo pero y lo pinta diferente lo baja del caballo va a ser va a remarcar más al peón no es cuestión de luz de foto va a remarcar más al que están liberando y se van a notar más estos latigazos si se ha comparado esta con una de Yoto al momento en que están bajando a Cristo de la cruz va a retomar ciertos elementos obviamente simplemente para hacer este sacrificio de los obreros hacer un poquito esta reflexión otra pintura que va a tomar también de el Palacio de Cortés el que está en Cuernavaca es este de aquí y si notamos la diferencia en los que pinta en el MoMA va a bajar la violencia que pintó en el Palacio de Cortés ¿cómo? va a poner en primer plano a estos niños que están recolectando frutas este hombre en caballo si lo va a poner pero va a quitar esta parte de atrás a estos que están usándolos como mulas acarreando le va a bajar un poquito a este tono que tenía en el Palacio de Cortés los va a colocar este prácticamente no lo va a modificar al del Palacio de Cortés pero al quitar todo el contexto que tiene arriba obviamente suaviza la agresividad ¿no? este también se encuentra en el Palacio de Cortés y lo que pinta en el Moma es solamente este fragmento que es muy conocido esta parte del fragmento del guerrero ¿no? esto de aquí de levantamiento y retomando un poquito otra vez a la parte de su vivencia en Rusia lo podemos ver con las banderas si recuerdan las acuarelas que le compran son como estas que están aquí con los puños levantados y aquí vemos como parte principal a la mujer que tiene la fuerza para defender tanto a su hijo como a su gente ¿no? o sea se ve esta parte donde las mujeres están entrando también a la lucha y se va a inspirar en esta esta litografía que él observa estando en Rusia es una litografía que pertenece a Ucrania perdón y lo que dice aquí para los que no sepamos leer dice eres una mujer libre ayuda a construir el socialismo ¿no? es una litografía de 1926 y también se va a inspirar en las soldaderas en las revolucionarias mexicanas esta pintura va a si va a generar un poquito como de ruido en la exposición pero también va a ser una pintura que van a tomar en futuro para protestas sobre todo de huelga en los años 30 ¿no? entonces si bien no es la misma imagen vemos justamente que la mujer está peleando por los derechos y y bueno la opresión que están sufriendo en la temática de Estados Unidos de en la temática de de temas de Estados Unidos va a tomar va a ser dos murales los cuales vemos aquí la energía eléctrica de General Electric va simplemente a plasmar a los trabajadores y en esta de aquí la gente que está trabajando con los con el taladro en la parte de afuera cuando se está construyendo el Rockefeller Center y el otro es este de aquí este para nada les gusta ¿por qué? porque está reflejando cosas muy importantes Diego Rivera siempre expresó que había quedado sorprendido con el avance industrial y tecnológico que tenía Estados Unidos en ese momento y entonces en la parte superior lo va a dividir como en tres y en la parte superior vemos estos nuevos edificios que se estaban desarrollando en Nueva York todos los rascacielos que tenían en la parte del centro y con este gran problema que había en economía es una bodega muy grande fría en donde vemos personas acostadas que es justamente los trabajadores después de un día de trabajo y de toda esta recesión económica que han tenido se están quedando en bodegas para poder dormir pero en el plano de abajo vemos a tres hombres esperando bueno hombres y mujeres esperando para entrar a la bóveda y contar su dinero ¿no? entonces aquí sí está plasmando si bien los avances la desigualdad que existe entre una y otra clase ¿no? eso siempre lo va a estar manejando y creo que no les gustó tanto que pues lo tiene lo tenemos en México nosotros están en Estados Unidos en diferentes lugares este está en el Museo de Dolores Olmed seguimos con su vida en Estados Unidos vamos bien chicos excelente perfecto entonces seguimos con su vida en Estados Unidos lo llaman a Excel Ford para que vaya a Detroit y va a pintar todos estos van a ser cuatro muros los que va a pintar va a a expresar lo que él vio en ese lugar ¿qué es lo que lo que va a pasar? bueno cuando llega allá va a hacer toda una investigación junto con bueno va a estar Frida un fotógrafo va a hacer una documentación de lo que está viendo se va a ir a meter a las fábricas de automotriz para ver cómo es que trabajan cómo es que están haciendo una vez que ya entendió lo que está pasando en la industria automotriz entonces se pondrá a hacer sus bocetos para poder plasmarlo en sus muros ya tiene sus muros sus bocetos ya preparó su muro y ahora sí se pone a trabajar bueno se pone a trabajar ¿no? y va a empezar a pintar va a empezar a hacer su pintura y nos vamos al primer muro en este de aquí el llamado muro este va a poner al centro a un feto como diciendo de la industria lo que da el nacimiento lo más importante es la agricultura esto es lo que da y entonces va a pintar los cereales y las frutas y en esta parte de aquí va a pintar las frutas que el estado de Michigan frutas y verduras que se pueden cosechar en el estado de Michigan ¿no? sencillo sin más el otro mural del otro lado va a hablar de la industria industria de aviación y la industria marítima como tal ¿no? ya en los muros más grandes en el muro sur va a hablar aquí este hombre va a representar la raza blanca la raza amarilla al centro vemos un templo prehispánico con manos levantadas otra vez y nos vamos a los muros laterales en el muro lateral de aquí va a hablar básicamente del avance de la química de la industria química con la farmacéutica y eso da operaciones ¿no? o sea aquí vemos una operación otro beneficio que se obtiene con la industria de la química es la fabricación o simplemente poder generar gemas piedras ¿no? o sea la extracción de piedras y todo eso al centro va a plasmar simplemente esos y esas imágenes que vimos en las fotografías anteriores las va a ir plasmando la gente trabajando en oficinas en fábricas la industria automotriz como tal ¿no? y el ensamblado esta parte de aquí ¿se acuerdan? en un ratito se las voy a enseñar ¿ok? la vamos a dejar pendiendo un poquito nos vamos al muro norte y entonces en el muro norte va a plasmar a perdón ya me adelanté pero va a plasmar a la raza de cobre es decir a los nativos americanos va a plasmar a la raza negra en la parte de aquí va a plasmar en los muros laterales ya algo que se hace con la química no tan bueno que es las bombas nucleares toda esta situación y en la parte de abajo vemos las células que no están sanas no están bien del otro lado vemos esta imagen que se las puse así borrosa con toda intención ahorita vamos a hablar en un ratito más y va a hablar de las células buenas el tema es la vacunación ¿no? entonces se está diciendo que igual con todos estos avances se puede generar bombas pero también se pueden generar células buenas y al centro simplemente la industria de de la manufactura de cómo hacen los motores igual de la misma manera con con las imágenes que había sacado fotográficas y sus bocetos va a ser la representación de esto de esta gran industria pero ¿cuál es el problema? el problema es que la gente no va a entender el mural o tal vez lo va a entender muy bien y empieza a ver protestas dentro de las protestas lo mencionan y dicen que es pornográfica el el muro ¿no? o sea toda la composición tiene cierta situación pornográfica en este muro habíamos dejado pendiente una parte y es esta parte de aquí ¿qué es lo que estamos viendo? aquí ya es la parte del armado por eso ya vemos los volantes ya es la parte final de la industria pero estamos viendo la diferencia de clases la clase obrera y la clase alta ¿qué diferencia hay? otra vez volvemos a la manera que se vestían la manera en que expresaban pero vemos a este niño como ansioso de ver ¿no? pero ellos no tienen la necesidad de trabajar ellos se pueden tomar su tour por la fábrica para ver cómo la clase obrera está trabajando no crean chicos no siempre que tomen un tour quiere decir que que no trabajan al contrario eso que no afecte en cuestiones de los tours vamos a ver a personajes de diferentes formas aquí vamos a tener a la tía Mocha vamos a tener a un padre por acá y hablando del padre va a haber un reverendo el reverendo Ralph Higgins que va a ser justamente el que va a ser mayor protesta y va a iniciar una gran campaña en contra de los murales que ha hecho este Diego y el motivo este ¿qué ven en esta imagen? ¿qué creen que esté tratando de representar Diego? le llaman la Sagrada Familia de hecho le llaman la Sagrada Familia ¿por qué? vemos una escena que si esta la pasamos le quitamos ciertos elementos a esta persona de aquí a la enfermera le quitamos su traje de enfermera pero le ponemos un manto a este le ponemos también como un manto y su ¿cómo se llama? su báculo este que usa y a estos les ponemos coronas y lo ponemos en una iglesia queda perfecto ¿no? lo empezaron a comparar con la Sagrada Familia el reverendo dice es una ofensa estás poniendo una representación de la natividad ¿por qué? porque vemos a la enfermera como la virgen el niño que está siendo vacunado como el niño dios este podría ser la representación de San José los animales del nacimiento exactamente el nacimiento y aquí a los tres reyes magos que además los representan de manera o sea de colores diferentes ¿no? el pelo todo y entonces se está diciendo aquí estoy representando esta situación y obviamente pues eso va a provocar una gran molestia como les digo se hará una gran campaña en donde lo acusan de materialista pornográfico en donde ni siquiera conoce el espíritu americano porque lo pinta frío ¿no? se está pintando esta situación fría y entonces en esta gran campaña se solicita que se destruya todos los murales de de Detroit Diego es que Diego es un adelantado y futurista de lo que va a pasar en el en el futuro o sea los niños in vitro todo ese tipo de situaciones biológicas tanto como este futuristas y estaba o sea definitivamente Diego veía y hacía muchas comparaciones ¿no? o sea sí efectivamente lo hace porque le gustaba generar polémica qué necesidad de tener que poner el el caballo y el y la vaca ¿no? pero era justamente porque tenía que generar esta polémica para que pudieran hablar de él también ¿no? o sea no solamente era poner algo sino generar esto y el caso es que pues se va a destruir el muro no se va a destruir Ford apoya a Diego dice que no se preocupen o sea que está bien que se quede el caso es que Diego va a hacer una declaración ¿hay alguno en el que represente a los migrantes? no como tal a los migrantes si va a representar a la clase trabajadora y a los pero que se vea en este momento de cruzar o o algo así no por ejemplo en este muro está representando a la clase o al al pueblo originario ¿no? con con el pueblo cobrizo y de hecho representa a a estos cuatro lugares de un otro modo o sea los blancos el la gente blanca hacer un poquito de referencia a a a a a Europa a hacer la referencia Asia con la raza amarilla la raza negra con África y la raza cobriza como él veía la parte de América o ya las mezclas ¿no? dice Val que si no lo podemos tomar como una forma de burla del progreso que estaba viviendo Estados Unidos no sé si del progreso que estaba viviendo Estados Unidos porque si Diego expresó que él que él estaba muy asombrado con el avance tecnológico y cómo iba la industria creciendo o sea él nunca expresó hacia mal la industria pero sí notaba que para este crecimiento de la industria como lo hizo en el de fondos congelados había una gran desigualdad o sea él sí notaba que que no era pareja la situación o sea sí estoy creciendo 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 pero solamente hacia un lado los demás se estaban quedando atrás y lo expresa en este muro también justamente al decir más que la burla del progreso me parece que era la burla a la clase alta ¿no? o sea era como a esta situación en donde estás en tu mundo viviendo y no te das cuenta las necesidades de la gente y definitivamente el decir tus armas nucleares están provocando que tus células bueno es en el otro muro pero que tus células se estén ¿es aquí? se estén afectándose ¿no? en cambio contraparte la vacunación y este avance y este progreso hace que sea bueno para tus células entonces si está haciendo estas comparaciones pero más yo sí creo que es más que hacia Estados Unidos era como a un mundo iba a decir un mundo global al mundo como iba creciendo con una gran desigualdad ¿no? entonces eso era lo que él estaba tratando de expresar me parece cuando él se entera que van a destruir este muro si lo expresa y dice si destruyen los frescos de Detroit me sentiré profundamente triste pues le puse lo mejor de muchos años bueno unos años de mi vida y y bueno mañana voy a estar ocupado haciendo otra cosa yo soy como los árboles que dan frutos yo doy pinturas entonces sí expresa y dice pues sí sí me va a doler que lo destruya ¿para qué digo que no? pero no me importa voy a regresar a otro lugar o voy a ir a otro lugar y seguiré pintando y seguiré pintando mis ideas ¿no? entonces y es algo que pasó justamente con el siguiente mural este mural el nombre que tiene abajo es justamente el nombre como él lo llama el hombre en la encrucijada buscando con incertidumbre pero con esperanza hay alta visión a la elección de una ruta que lleva a un nuevo futuro este mural se va a invitar a tres artistas para para el Rockefeller Center Pablo Picasso y aunque Diego Rivera nunca quería romper lazos siempre regresaba a su mente Pablo Picasso Diego Rivera y Henry Matisse ellos tres van a ser los invitados para pintar los muros pero Henry Matisse responde y dice no esto no es no es un lugar para que mi obra se muestre así que no muchas gracias Pablo Picasso nunca va a responder y entonces nada más quedó Diego Rivera pero como el proyecto era muy grande van a llamar a un español José María Cert y a un inglés que se llama Frank Branguil van a mandar a llamar a ellos dos y a Diego Rivera le van a asignar el el muro donde está el recibidor y entonces conociéndolo dicen bueno pero te encargo el boceto bueno está bien aquí está mi boceto en este boceto vemos al centro a tres hombres tomados de la mano que representa la clase obrera la clase campesina y los soldados de este lado del lado nuestro izquierdo vemos a niños jugando como a a jalar la riata y aquí están haciendo como a la rueda a rueda o sea vemos una imagen bien va a ser su va a ser otro boceto ya con un poquito más de color las dos partes que se aumentaron van a ir en o sea la pared es así y van a ir en la parte lateral de del muro que le habían asignado y entonces bueno pues vamos a trabajar fíjense en esta parte de aquí y fíjense en la foto que les voy a presentar ahorita que es el centro ya no es lo mismo que habíamos visto y pues Diego es Diego y entonces dice pues si me pediste mi boceto si te presenté mi boceto pero no me convence la idea así que haré un pequeño ajuste a a los muros aquí vemos esta parte que habíamos visto la lateral que les comenté está haciendo su muro cuando lo descubren ya no hay los tres personajes ya solamente hay uno que está controlando una máquina aquí vemos como un reflejo de un telescopio y aquí vemos como un reflejo de un microscopio y se enojan ¿por qué se enojan? no solamente porque cambió el boceto sino porque puso este personaje creo que muchos hemos oído la historia que pasó al respecto ¿no? deciden le piden a Diego dicen bueno está bien ya lo hiciste aceptamos el resto pero ¿puedes borrar esa carita? ¿no? nada más borra la carita y ya no mi idea es que el Rockefeller Center es un espacio muy amplio en donde todo mundo va a poder apreciar y darse cuenta de lo que realmente está pasando ¿quién es este personaje? es Lenin ¿no? que eran sus ideas que él tenía y entonces bueno pues no ¿no quieres? está bien agarra tus cosas toma tus 21 mil dólares que te tengo que pagar por todo el proyecto y vete de aquí pero en estas protestas obviamente que se dan a raíz de no pueden destruir el muro y entonces lo van a tapar lo van a dejar tapado por un tiempo hasta febrero de 1934 era un fin de semana que entran y lo destruyen completamente el muro ¿no? y entonces le van a pedir a José María CERT que pinte lo que habían destruido hacer una nueva idea ¿no? y bueno este es el muro que hoy en día se encuentra en el Rockefeller un muro aburrido y Diego Rivera entonces tendrá su archivo fotográfico va a tomarlo y va a empezar a pensar bueno ni boceto va a estar en México y le van a ofrecer un espacio y a la vez él va a pedir un espacio y van a a estar de acuerdo para que pueda repetir ese muro destruido y lo pueda colocar en el Palacio de Bellas Artes hoy en día es este el muro que encontramos en el Palacio de Bellas Artes que es justamente de su primer de su segundo boceto que hizo y su idea que tenía aquí va a dejar a Lenny por supuesto ¿no? aquí va a estar Trotsky la parte de aquí va a representar a la clase alta tomando y en el microscopio en esta parte del microscopio va a representar células malas y en esta parte en esta mitad de la izquierda va a representar a las células buenas ¿no? entonces haciendo como un poquito de referencia justamente referencia burla pero no se va a acabar ahí el trabajo de Diego en Estados Unidos ¿no? por esta situación que vivió en el Rockefeller lo van a a expulsar o algo así él va a seguir y de hecho él se va a ir al New Worker School que era del partido de oposición comunista de oposición en Estados Unidos en Nueva York y le solicitarán que pinte en total 21 muros estos son algunos de los muros que pintó y bueno esta serie fotográfica también salió a la venta ¿por qué? porque de los 21 muros resulta que cambiando de locación se traen sus 21 muros al nuevo lugar donde va a estar el partido ahora va a ser la Liga Independiente Trabajadora pero en 1941 se deshace esto y son donados los 21 muros al Sindicato de Trabajadoras de la confección en Estados Unidos y entonces toman los 21 muros y los transportan a Pensilvania todo va bien con sus muros con sus 21 muros llegan a Pensilvania y dicen pues vamos a exhibirlos vale la pena pero ocho de estos 21 los dejarán en una bodega y solamente 14 los van a exhibir los otros ocho los empiezan a vender poco a poco aquí vamos a ver estos ocho los van a vender en diferentes lugares sí aunque en este momento o sea sí efectivamente sabemos siempre esta parte pero un poquito del por qué llamar a artistas mexicanos y por ejemplo el por qué convocar a Diego Rivera para el Rockefeller y hacer la exposición en el MoMA básicamente porque Diego Rivera era como el más conocido artista en el momento se diría de este lado del charco algo que no les comenté es que la exposición de el MoMA recibió cerca de 50 mil personas visitantes contra la de Matiz que fueron alrededor de 20 entonces estaba hablando de la popularidad que tenía Diego y que justamente querían tener como una buena relación en cuestión con su país vecino justo porque bueno la imagen del mexicano por ahí tenemos planeada una plática en un futuro en donde vamos a hablar un poquito de esto de la imagen del mexicano hacia el mundo y todo eso entonces por ahí nos vamos a meter va a estar muy interesante esa plática todavía no tenemos fecha bien definida pero por ahí va a aparecer una plática muy interesante respecto a eso entonces bueno simplemente para cerrar esta parte de eso sí efectivamente pero sí querían dar como una imagen diferente y por eso es que no solo a Diego lo invitan Orozco también va a pintar allá y Siqueiros también va a estar allá o sea van a llamar artistas de México para tratar de pues limar asperezas y todo esto pero bueno regresando a estas estas fueron las imágenes que fueron censurando en el lugar esta por ejemplo del nuevo trato que es de Suecia la vendieron en 12 mil dólares las últimas cinco de estas ocho se se le venden a un coleccionista en México llamado Luis Echeverría no me voy a meter mucho en eso chicos este bueno no me voy a meter en eso de hecho pero estas hoy en día están en México hace unos cuantos años a un líder del CENTE pues se encontraron con muchas cosas entre esas estas piezas que están aquí entonces ahorita ya están bajo resguardo bueno en su casa las encontraron ahora ya están bajo resguardo del CENTE hace poquito de hecho el año pasado en 2019 finales de diciembre estaba una exposición y de hecho cuando inició la pandemia estaba la exposición en en un centro cultural en el centro y estaban exhibidas estas pinturas ¿qué pasó con las otras 13 pinturas 14 pinturas que estaban en la exhibición resulta que hay un incendio ahí en en el sindicato y se pierde entonces increíblemente las 8 pinturas que habían sido censuradas son son las que hoy en día podemos apreciar y estas pinturas o sea toda esta serie de 21 pinturas hacen que se cambie más la visión de Diego que se consolide ya más como un como un pintor que estaba comprometido con sus ideas y que no estaba al servicio del capitalismo como tal sí se lo pagaban sí recibía todo eso pero él expresaba sus ideas y al simplemente no dejarse censurar en los momentos en que le pedían que hiciera ciertos cambios en sus murales entonces eso lo va a dejar a él como por así decirlo bien puesto entonces va a regresar a México terminará Palacio Nacional la escalera principal va a terminar este muro este lo empezó en 1929 el proyecto de aquí y ahora sí va a hacer su pausa en su carrera va en su carrera artística va a pintar todavía estos para el Hotel Reforma que hoy en día se encuentran exhibidos en el Palacio de Bellas Artes y va a conocer a Leon Trotsky lo va él va a hacer la gestión para que se le autorice ingresar al al país va a llegar en 1937 va a estar Trotsky aquí aquí lo recibe Frida va a vivir en la Casa Azul va a pertenecer Diego a la Cuarta Internacional a la llamada Cuarta Internacional a este movimiento de Trotsky va a estar va a llegar André Bretón va a tener contacto André Bretón sabemos que es un pintor surrealista muy importante y va a tener contacto con Diego obviamente va a tener contacto con Trotsky van a hacer un manifiesto por un arte revolucionario independiente este igual todos estos los pueden encontrar en Amazon Mercado Libre por ahí se pueden encontrar estos estos libros y bueno va a tener una pequeña incursión en el surrealismo Diego Rivera va a ser este el de vasos comunicantes va a ser una ilustración para un libro de André Bretón esta revista solamente van a ser 13 tomos y simplemente como curiosidades el primer tomo fue en 1933 y la portada la pintó Picasso y la última el último tomo en 1939 que se hace es el de Diego Rivera simplemente van a pasar muchos muchos pintores en las en las portadas porque van a hablar del arte del momento y entonces está haciendo su pausa se va a pelear con Trotsky se va a divorciar de Frida y entonces bueno va a retomar otra vez su vida pictórica tenía prometido ya regresar a Estados Unidos al San Francisco a San Francisco y entonces bueno aquí les presento una serie de documentos que encontré estos los tiene el museo este lo tiene Dolores Olmedo y este lo tiene en Aguacali si no me equivoco este es su visa para 1940 cuando se va a ir y este es uno de 1928 que es justamente cuando va a Rusia y este cheque que encontré de 25 dólares al portador lo vendieron en la casa Morton en 6 mil pesos entonces simplemente como para que ahí tengan para que se den una idea si quieren comprar algo en esa casa de subastas estando en San Francisco se vuelve a casar con Frida y bueno ya van a permanecer puntos hasta que fallece Frida este es el mural que pinta en el en el de San Francisco va a simplemente plasmar la vida prehispánica héroes vida cotidiana las olimpiadas con las clavadistas y la industria los avances de la industria va a pintar también los muros de el palacio del palacio nacional para regresar a pintar otro tanto de muros del palacio nacional y le van a encargar un proyecto donde la imagen principal va a ser Cantinflas ahorita me voy a ir un poquito más rápido nada más para poder llegar al otro que les voy a explicar un poquito más dice Lucero que una tarde dominical en la Alameda Central es uno de los más bellos de hecho justo es al que quiero llegar a ese entonces bueno su imagen principal va a ser Cantinflas en el Teatro de los Insurgentes este ya no va a ser un fresco ni en cáustica este va a ser con mosaico veneciano es como lo va a pintar y llegamos justamente al que comentaba Lucero el un sueño una tarde dominical un sueño en la Alameda un domingo ay ya se me olvidó ahorita me acuerdo y si no aquí está apuntado este lo va a pintar en el Hotel del Prado para la zona del comedor no va a ser en la parte del comedor el comedor Versalles como llamaban ahí es donde lo va a pintar el muro va a medir 15 metros por 4 de alto es un muro muy grande va a pintar a personajes importantes en la historia como Hernán Cortés Sor Juana Agustín de Iturbide Benito por aquí está Maximiliano Don Porfirio la revolución y Madero pero va a pintar también a personajes importantes en su vida aquí vemos en el centro en esta parte vemos a Diego Rivera como niño con su rana en la bolsa a Frida Kahlo va a pintar la cabeza es la garbancera tomada de Guadalupe Posada y él va a ser la primera vez que le pone el cuerpo a esta famosa Catrina a la Catrina como la conocemos en este mural es en donde la va a representar por primera vez se va a representar por primera vez la Catrina como tal como la conocemos en la parte final por donde está Madero y en esta parte va a representar a otros personajes importantes para él Ruth Rivera Guadalupe Rivera cargando a su nieto Juan Pablo y a Guadalupe Marín y de este lado aquí junto al a Benito va a pintar a un personaje negromante que por este personaje y lo que está sosteniendo su personaje el papel van a censurar este mural y efectivamente es una de las de sus obras más bonitas podría ser la última gran obra que Diego Rivera hace y se va a censurar ¿por qué lo van a censurar? dice Diego no entiendo o sea es simplemente son imaginación son sueños no estoy representando estoy representando historia o sea ¿qué es el problema? ¿qué les genera de conflicto? pues resulta el papel que está sosteniendo este personaje es esto ¿alcanzan a leer lo que dice? ahorita se los voy a leer para los que no no se preocupen esta fotografía es antes de que se los censuraran y aquí dice Dios no existe ya se imaginarán cómo se pusieron en México ¿no? ¿cómo es posible? ¿qué les pasa? resulta que el arzobispo Luis María Martínez va a ser el encargado de bendecir el hotel el muro lee eso y dice no yo no pienso bendecir esto esto es cosa del infierno del chamuco no, no, no y entonces empieza el dime direte se empiezan a quejar empiezan a salir muchos reportajes en el periódico por ejemplo este de aquí dice no sé del arzobispo es decir mantiene su resolución de no bendecir el hotel mientras subsiste el mural de Diego Rivera desde un principio con motivo del incidente que ha surgido a causa de una leyenda puesta en uno de los murales del hotel del Prado mi principal recomendación fue que se censurara que se quitara básicamente es lo que dice y que él no va a cambiar de opinión hasta que no lo quitan y entonces a esto Diego responde se corre el rumor de que si va a aceptar quitarlo sin embargo él en presencia de testigos declara que no lo van a quitar que definitivamente ese Dios no existe es bueno que que era que bajo ningún motivo va a renunciar a expresar algo que es una verdad histórica y que además ese personaje lo había mencionado y la última frase el último párrafo dice me atengo la proposición de lucha perdón me atengo a la proposición hecha respetuosamente al señor arzobispo bendecir el hotel para que éste obtenga la mayor cantidad de dólares y maldecir mi mural y a mí para que me vaya yo directo al infierno entonces el Diego definitivamente dice hagan lo que quieran yo no lo voy a a modificar como sea pero entonces en todo este surge un evento que pasa y es que unos estudiantes ingresan al el recinto al hotel y rayan borran el la frase y entonces Diego al ver esto regresa y vuelve a pintar la frase Dios no existe es acusado de que está haciendo que así como este reportaje dice que así como están sancionando a los estudiantes él también irrumpió en propiedad privada y están él también está violando esta parte de la propiedad privada y entonces se da dime direte sigue el pleito habrá gente que lo apoya habrá gente que no lo apoya bueno hasta Frida se mete y dice y le manda bueno no dice le manda una carta al presidente de México Miguel Alemán le expone sus razones le dice que están haciendo un atentado que es cobarde aquí menciona porque fue la decisión que toma el hotel del Prado entre tanto pleito en poner maderas poner tablas para que no se pueda ver el el mural y entonces le explica todo le firma le dice al al a este al presidente y el presidente muy políticamente muy estilo Poncio Pilatos me lavo las manos dice a ver eso es un problema de arte con artistas y arréglense ustedes no metamos la política así que pues no me meto pero Diego hace una declaración en donde dice que si destruyen o que si borran el mural entonces ya es un asunto penal y es falsificación de arte ¿no? entonces se ven obligados a no poder modificarlo no lo van a destruir por todo esta gran explosión que hay en los medios y entonces bueno pues ya se queda ahí tapado el mural Diego Rivera bueno Frida Kahlo va a fallecer en 1954 van pasando los años Diego Rivera se va a Rusia otra vez para hacer su tratamiento de cáncer ella es Emma Hurtado quien será su última esposa en 1955 está ya en en Rusia y tal vez un poquito ya en en esta situación y reflexionando un poco Diego le mando una carta a uno de sus amigos a Carlos Pellicer y le dice bueno ya reconocieron que la frase Dios no existe es una frase histórica no o sea que no era más allá así que yo autorizo y por favor te pido que hagas toda esta gestión para que se restaure el mural y le pongan conferencia en la academia de letral 1936 es la frase que tiene que tener que básicamente era donde venía el documento o sea es la base del documento donde venía Dios no existe pero entre tanta gestión y ya saben papeleo y que ven mañana y regresa pasado mañana y todo Diego Rivera regresó a México y entonces él mismo se acerca al mural y borra la frase y escribe la que hoy en día podemos apreciar que es la de conferencia en la academia de letral y entonces ya muy orgullosos ellos esto ya lo cambió en 1956 todos son felices todos son contentos y están tan contentos los del hotel del Prado que mueven el mural del restaurante al lobby del hotel y este movimiento tan orgulloso de ellos va a ser lo que lo va a salvar de algo que va a pasar en 1985 en 1985 sabemos que el hotel del Prado se destruye completamente y me parece que por estas columnas que vemos aquí fue que el mural no sufre ni un solo daño se destruye todo sobrevive esta parte y entonces toman la decisión de mover el mural acuérdense cuánto medía 15 metros o sea era verdaderamente pesado y entonces lo mueven a lo que era el estacionamiento del hotel del Prado y lo colocarán y lo colocarán ahí en lo que hoy conocemos el mural el museo mural de Diego Rivera entonces ahí permanece con o sin la bendición del arzobispo este mural sobrevive y sin la frase de Dios no existe pero bueno hoy lo podemos apreciar y como dice Lucero efectivamente es uno de los murales más bonitos y coloridos que tiene o que pintó Diego Rivera y bueno chicos ya para acabar les quiero mostrar un poquito de evolución del caballete e imágenes de diferentes personajes que empezó a pintar Diego Rivera María Barrientos que es su madre en 1896 Angelina Veloz Dolores del Río Guadalupe Marín Frida Kahlo María Félix doctora mexicana Irma Mendoza ella simplemente como mención ella fue la primera cirujana de México o reconocida de las primeras médicos que surgen Amparo Ruz García Silvia Pinal en sus inicios de la carrera y Guadalupe Pitamor que fue uno de los retratos que le pide a Dolores Olmedo que compre ¿no? Chicos ¿tienen alguna duda? Preguntas anoto como Diego Rivera sus dudas no sé si tengan alguna duda pregunta chicos quedó claro hay algo como que quedó volando ¿qué les pareció? sobre la herencia de su arte este ¿a quién se la dejó a las dos hermanas? a Lupe Marín y a a Lupe Rivera y a Ruth Rivera a Ruth Rivera de hecho deja deja encargado a Lupe no a Ruth perdón y más importante a Dolores Olmedo Dolores Olmedo va a ser una gran amiga de ellos de Diego y le va a encargar le va a dejar cartas por ejemplo en donde le pide que el museo la casa estudio perdón el museo de la casa azul se abra como o sea que se se le dé un respeto que se abra y deja por ejemplo escrito que en ciertos momentos abran ciertas partes de la casa que es por ejemplo cuando abren el baño encuentran mucha de la vestimenta de Frida igual las obras el Anahuacali quien se encarga de terminarlo porque no lo termina Diego va a ser Ruth con apoyo de Dolores entonces realmente podríamos decir que él sí como que como dice que quiere dejar la herencia de hecho el Anahuacali no sé si todos lo conocen conozcan pero es es un edificio donde muestra todas las piezas prehispánicas que Diego Rivera a lo largo de su vida fue coleccionando entonces él lo menciona como como que quiere dejar la herencia más que a ellos se los quiere dejar a a México o sea que sea para México si hace mucho hincapié que se abran los espacios como museos para que puedan conocer la cultura de México esas piezas prehispánicas son originales eh eh Lupe Marín cuenta en en varias se varias escritos quien colecciona mucho bueno quien hace una recapitulación muy buena es este se llama textos de arte de de Javier Moisés eh habla mucho de eso y por ejemplo ahí platica que se iban a Teotihuacán y caminaban y te encontrabas las piezas y las recogía las guardaba y las iba coleccionando entonces son piezas originales las las que tiene en el en el museo es un museo muy interesante la verdad eh bueno el museo pregunta Julio que si hay un lugar donde podamos verlas dime bueno yo si tengo el placer de conocer ese museo y es bueno a mi me encantó y bueno lo que nos explicaba el día era como que representaban que lo que Diego quiso representar eran los eh los cinco inframundos pero bueno a nosotros nos dijeron que según esta Frida Carlos le regaló ese terreno a Diego sabes si es cierto eso no creo que se lo haya regalado Frida porque eh al final de cuentas eh no estaba tan bien económicamente Frida yo creo que si lo eligen o sea es una idea que tienen de abrir el espacio y lo menciono así porque al final de cuentas eh la casa azul estaba hipotecada y Diego es el que paga la hipoteca y se la regala a Frida ¿no? entonces y de hecho ella cuando se se vuelven a reconciliar Diego compra el espacio el otro patio que hay en la casa azul que está abierto donde están los vestidos lo compra para ella o sea para extender la casa eh y si no no creo que representa los cinco inframundos más bien dicho y tal vez es simplemente como explicarlo no que esté mal eh tal vez son los niveles del mitlan que es el inframundo prehispánico efectivamente y si lo tienen o sea la verdad la museografía que tienen es muy interesante porque de hecho si ves el techo tienen la eh tienen diferentes eh serpientes ¿no? que hacen representación y alusión a serpientes de agua serpiente de fuego serpiente de viento entonces tienen ahí la la alusión eh no tiene un registro eh como tal eh arqueológico de esta pieza fue encontrada en este lugar esta pieza fue datada o así más bien dicho por temáticas ¿no? o sea encontraron muchos plalocs y los ponen o encontraron figuras femeninas y las ponen como juntas ¿no? o sea no hay una cronología más bien dicho como tal pero si es muy interesante de hecho la Nahuacali representa o trata de representar el ¿cómo se llama? como un templo como un cali justamente de de la época prehispánica ¿no? entonces es lo que lo que trata de hacer y si está posicionado porque el tercer piso es muy iluminado y no es que represente el cielo sino que representa los trece cielos prehispánicos de acuerdo a la visión por ahí por si quieren meterse un poquito al inframundo prehispánico ya dimos una una plática del plan entonces y está muy bien explicado estos estos niveles y ¿qué más? a ver no sé si quedó estaba leyendo el de no Ana Julio Quirós ¿en dónde? bueno Dolores Olmedo si tiene exhibido bastantes de sus piezas en línea el la Nahua Cali no no es como una opción para ver el Munal también que tiene bastantes pero donde hay como si bien no todo se llama Art Google o sea en Google Art y tiene es hagan de cuenta es como un Google Maps pero te va por ejemplo quiero buscar pinturas de color verde y tiene los colores cromáticos arriba y tú seleccionas y te aparecen de todo el mundo ¿no? o sea pinturas de manera universal entonces ese Art Google y seguramente te va a aparecer ahí ya le pones Diego Rivera y te va a aparecer como un poquito de las de las imágenes ¿no? hay unas que tienen explicación hay unas que no hay unas que está un poquito como raro pero el Munal me parece que en el Munal puedes encontrar bastante y de buena calidad en el en Dolores Olmedo y en ese en ese tiene bastante me gustó mucho ah el Moma también tiene el Moma también pero no me acuerdo encontré una página donde vienen bien los frescos pero en el Moma también vas a encontrar bastante de lo que tiene Diego ahí ¿no? eso ok gracias ¿mandé? gracias no de qué Diego se consideraba un ateo pero se dice que le faltaba una cierta ausencia de sus obras puesto que siempre tocaba el tema para bien o para mal bueno hay una leyenda que no se las comenté porque no la encontré sustentada pero dicen que al final de sus días sí se arrepintió de haber dicho que no existía su mamá era muy muy católica ¿no? entonces a lo mejor un poquito en algún momento tal vez empezó como a renegar y sí me parece que siempre lo mencionaba en alguno de sus escritos sí dijo que que él no concebía hablar de México sin tocar el tema religioso sin el tema católico por lo que había visto al final de cuentas la creación toca la teología las las virtudes teologales y las virtudes carnales ¿no? entonces de un otro modo sí ciertamente hace una referencia y eso lo expresó él ¿no? eso sí de que él no veía pintar y reflejar un México sin una visión católica porque al final de cuentas era lo que se veía en ese momento se ve todavía ¿no? o sea todas las fiestas de Semana Santa y festivales y la fiesta de la parroquia y todo eso se sigue viendo entonces lo plasma un poquito así otra cosa también es que se le reconoce como un ilustrador de historia de México pero en realidad expresa su visión de la historia y demanda la situación del país efectivamente como se los puse al principio en la pantalla de inicio ahí decía que lo que quería reflejar era una vida una vida ¿cómo se llama? de acuerdo a su visión y también lo confiesa ese de texto de arte que les comento es bueno también confiesa que que él cuando llega a México queda como sorprendido y de repente voltea y ve un mercado con colores frutas y después voltea hacia el otro lado y ve niños jugando y después se camina unas calles y ve a los obreros trabajando entonces para él todo era todo era una obra de arte o sea en donde quiera podía encontrar escenas para pintar entonces él sí expresa que con México se siente en su lugar en donde puede expresar realmente lo que está viendo y sí efectivamente él siempre va a querer mostrar la vida cotidiana desde sus primeras obras de hecho como vimos en la muchacha de Bretona o va a expresar la vida cotidiana pero aquí en México se va a destapar hacia hacia la parte de la de la gente ¿no? o sea como tal aunque se hizo retratos de personas que pues por encargo le pagaban él reflejaba mucho la vida que iba pasando ¿no? Sí sí Frida dependía de Diego no me quiero meter como en esa parte pero es un hecho que Frida despunta muchísimo más o sea es el boom y que por muchos conocemos es después de su muerte ¿no? o sea Frida sí tuvo participación sí tenía cosas sí vendía pero siempre estuvo muy pegada a la vida de Diego y a lo que hacía Diego ¿no? por eso les digo pero me quiero meter mucho por porque decidí que en este tema no iba a hablar de los conflictos emocionales de Diego Rivera sino que iba a ser más la parte artística si están grabadas Indra si las tenemos grabadas y te las vamos a bueno la terminamos y te la podemos compartir escríbenos para poder subir ahorita Andrés ya les comentar un poquito de eso más gracias Irma es el mitlán ese museo lo diseñó Diego exactamente el de la Nahualcali es es prehispánico bueno con la idea diseñado para sus piezas específicamente el mitlán no serían nueve los niveles del mitlán me quedé por eso como pensando este ya no me acuerdo ahorita tengo en mi mente Diego son nueve niveles si son nueve niveles si si son nueve niveles tienes toda la razón dije siete pero son nueve tienes toda la razón perdón este el que comenté Elisa Google Arts and Culture es la aplicación que les comentaba donde pueden bajar y pueden consultar mucho ya por aquí Julio también compartió la liga eh y y ya eh no sé si tengan alguna duda pregunta otra duda pregunta chicos eh les recomiendo mucho si quieren meterse un poquito más a esta parte de muralismo y para saber más de los escritos esta Raquel Tibol escribió varios libros de Diego Diego Ilustrador y Diego Luces y Sombras entonces por ahí tiene varias eh varios lugares que pueden encontrar información de Diego más como artista ¿no? y por ahí encontré un un este un ¿cómo se llama? bueno un documento de eh de una chica de Leibero eh que hizo un trabajo de los arquetipos eh femeninos de Diego Rivera por ahí está interesante también ese por si les interesa y bueno ahora sí les dejo Carmen Mondragón bueno eh Carmen Mondragón si fue modelo de Diego Rivera y también pasaron muchas o sea la verdad es que Dina Modotti Dina Modotti también y también entra en esta parte es híjole es que ponerles toda la obra eh estaba muy 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 difícil eh son más o menos eh se tienen registradas alrededor de mil trescientas a lo mejor me equivoco el número obras de Diego Rivera o sea realmente fue un hombre que pintó muchísimo entonces sí sí también a Dina la retrató incluso en el en la en el primer eh mural de la del del corrido proletariado ese ahí pinta Dina Modotti también o sea ahí aparece y aparece en ese corrido un par de veces más ¿no? entonces sí sí la va a pintar y va a retratar a a muchas personas ¿no? o sea muchas personas famosas también fui amigo de Diego él adoraba la escultura que yo hacía ir a una escuela de arte no implica que uno sea artista se nace con eso es una carga muy enorme a veces se da muy mezquinamente y otras veces lo hace sembrar de la cabeza hasta los pies para esas personas yo era un niño genio eh Emilio Uranga Jorge Portillo Alejandro Rossi adorábamos los toros ahora ya no voy a los toros estoy en este espacio en este espacio eh es una es una poesía que Pedro Coronel le hace a a su maestro Diego porque él fue eh el el estudiante de Diego Rivera en la Esmeralda ok interesante si bastante muy interesante y que nos dices de Diego eh bueno para mí yo no es esa esa poesía o plática la hace el maestro Pedro Coronel que fue este discípulo de Diego y también Rafael Coronel que se casa con Rivera eh y que hay una hay un gran acervo en el museo Rafael Coronel de de colecciones tanto de de Rafael obvio en sus máscaras como de Ruth Rivera con sus piezas prehispánicas que tal vez le regaló su papá o le dejó como herencia a Ruth y que a la muerte de la esposa del maestro Rafael pues este afortunadamente se quedan en el en el museo Rafael Coronel hay trabajos muy interesantes como bocetos del carnaval de Huejoxingo y también hay este un dibujo de niño Diego eh hay cosas muy interesantes entonces vale la pena este visitar ese museo también porque tiene un acervo muy increíble y muy interesante ok interesante Rafael Coronel para tenerlo y aprender más porque siempre hay más que aprender eh Lupita te pido por favor nos puedes mandar un mensaje por eh Facebook y al que quiera también eh para compartirte la liga eh está para descarga de hecho ese de los arquetipos eh entonces o sea lo puedes encontrar en internet pero si quieres eh para poderte dar bien la liga te la mando por mensaje privado de Facebook eh porfa para que lo tengas ¿sí? y así a todos de una vez para para invitarlos a que nos sigan en redes sociales que nos manden un mensaje por Facebook así como le dice Ana Lupita por Instagram por WhatsApp a veces no contestamos tan rápido como quisiéramos pero siempre contestamos eh nada más bueno ya para cerrar la plática que estuvo bien interesante nos aventamos un par de horas platicando acerca de Diego Rivera y que no se sintieron dos horas estoy seguro de que ustedes lo disfrutaron muchísimo igual que igual que Ana en su investigación igual que todos pero quiero invitarlos a las pláticas que vamos a tener en siguientes semanas usualmente lo digo por orden cronológico pero aprovechando el mensaje que nos el mensaje que nos platicó ahorita Manuel acerca de Rafael Coronel ese museo está en Zacatecas y Zacatecas es una ciudad patrimonio de la humanidad en dos semanas en tres semanas el sábado 13 de febrero haremos un recuento un listado porque hablaremos de cada uno de los sitios en nuestra segunda parte de cada uno de los sitios que son nombrados sitios patrimonio de la humanidad en este caso también hablaremos de Zacatecas así que revisaremos en esa plástica el 13 de febrero 18 sitios patrimonio de la humanidad para saber qué podemos ver en qué lugares porque si escuchamos qué sitio patrimonio de la humanidad pero qué tanto podemos conocer en esos lugares y en este caso está el museo Rafael Coronel allí en Zacatecas la próxima semana nuestro amigo Isaac que él está terminando su maestría en historia del arte nos va a platicar acerca de momias y de catacumbas lo que tenemos de momias en México catacumbas criptas y todo lo que tenemos aquí en México y alrededor del mundo también vamos a platicar la próxima semana en dos semanas perdón de la Santa Inquisición nuestro amigo Arturo que es arqueólogo arqueólogo titulado él nos va a platicar acerca de la Santa Inquisición como comercial también tenemos las pláticas anteriores grabadas 32 pláticas 32 semanas anteriores en las que hemos platicado de diferentes temas uno de estos temas fue precisamente un viaje por el Miclán tratar de entender ese mundo ese inframundo prehispánico y todos los niveles que lo conforman y esa plática nos las dio Arturo precisamente si ustedes nos escriben por mensaje directo por Whatsapp por Instagram por Facebook por correo electrónico nos las piden tenemos todo listado de las pláticas se las podemos hacer llegar para que ustedes puedan descargarlas y poder verlas finalmente el último día de febrero platicaremos una plática un poquito más ligera pero platicaremos acerca de los amores tormentosos en la historia será el licenciado en historia Marco que ya nos ha platicado acerca de algunos chismes quien nos va a platicar de esto así que ese día será más ligero más de chisme más de café pero será muy muy interesante porque toda la información que nos brinda en este caso Marco es sustentado y cuando no es sustentado es leyenda urbana nos lo dice esto es el chisme lo que dice Radio Pasillo así pues les agradecemos muchísimo a todos a Lucero dice que muchísimas gracias el mensaje el número de Whatsapp sí de una vez te lo escribo 52 55 60 14 29 96 ese es nuestro número de teléfono nuestro número de Whatsapp ahí nos puedes escribir con todo gusto les estamos respondiendo visítanos a nuestra página de de internet somos una empresa de guías de turistas ahorita no estamos saliendo estamos haciendo este proyecto para ustedes para poder mantenernos en casa así que mantendremos el proyecto al menos unas semanas más tal vez meses más porque realmente nos ha ayudado a conocer más de México y a conocerlos más a ustedes a conocer qué es lo que les interesa conocer acerca de México como les dije en un principio de verdad el donativo económico lo apreciamos muchísimo nos ayuda a poder seguir creando contenido prácticamente es un poquito para pagar Zoom y el resto se va a la persona que hace la investigación que es como ustedes lo vieron es muchísima profundo este me dicen que no se publicó el whats ahorita lo vuelvo a publicar si no pueden ayudarnos con un donativo económico de verdad no se preocupen sabemos que la pandemia nos ha afectado a todos de diferentes maneras nos pueden ayudar compartiendo siguiendo a nos en Facebook compartiendo las publicaciones invitando a más personas invitando a más amigos a que se conecten con nosotros y cada semana cada sábado a las 5 de la tarde estamos teniendo diferentes temas ya Ana ya me ayudó con el con el whatsapp quiero agradecerles a todos a todos los que se comunicaron quedamos todavía algunas personas aquí se fueron algunos por el largo el tiempo que nos llevó la plática pero quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes que hayan disfrutado de esta tarde con nosotros de nuevo los invito a la próxima semana que platicaremos de mumias y catacumbas y pues bueno no sé si tengan alguna otra duda pregunta comentario sugerencia queja para Ana si no pues bueno muchísimas gracias a Leticia desde Argentina a Álvaro gracias a Marcela a María a Blanca a Val a Manuel a Juan a Elsa a Ana Luisa a Ana Luisa a Paulina a María a Rita a Norma Leticia a Ulises a todos los que se contactaron que se comunicaron que se conectaron el día de hoy muchísimas 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 gracias nos vemos la próxima semana a las 5 de la tarde hora de México hora de la ciudad de México y pues bueno muchísimas gracias que estuvo de 10 estrellita en la frente para Ana gracias chicos nos vemos la próxima semana bye muchísimas gracias adiós buenas tardes gracias Valentín cuídense mucho chau ¡Gracias!